Hola, muy buenos días. Desde el Instituto Mexicano de Aromaterapia les damos la bienvenida y esta va a ser una serie de aportaciones que vamos a empezar a subir en el mejor sentido de empezar a difundir información sobre la prevención de muchas de las causas, por así decirlo, de síntomas negativos y de mal estar, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la vida cotidiana y que tienen que ver con numerosos padecimientos y síntomas que van apareciendo poco a poco y que desde casa, desde una manera sencilla, de una manera muy, muy fácil, se pueden empezar a realizar estos cambios en la casa para poder estar de una manera cómoda en el día a día. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el estrés y este es el primer tema que nos llamó la atención para empezar a comentarlo con ustedes, puesto que de aquí empiezan a aparecer una serie de alteraciones que van específicamente a tener un impacto muy grave y muy fuerte en el cuerpo de las personas. El estrés es una palabra cotidiana que muchas personas empleamos, que a partir de ahí empezamos a incorporar a nuestro lenguaje cotidiano y que niños muy, muy pequeños, personas mayores, obviamente amas de casa, personas que trabajan, estudiantes, todo mundo empieza a hablar acerca de tengo estrés o estoy muy estresada. Y cuando les preguntamos a las personas qué es estrés, si es que se nos ocurre preguntarles, la mayor parte de las veces el estrés es definido como una situación mental o del sistema nervioso, es que estoy nerviosa, es que tengo mucha presión, es que tengo muchas preocupaciones. Pero el estrés, estrés, más allá de una palabra que podríamos incorporar a nuestro lenguaje cotidiano, tiene una connotación que está sustentada por diferentes estudios, tanto clínicos como estudios médicos y biológicos. La palabra estrés, aunque ahora nos suene tan cotidiana y nos suene tan en el lenguaje de todos los días y de todo el día, es una palabra relativamente nueva. Fue, digamos, inventada o acuñada por un médico austríaco que se dio cuenta de algo muy interesante, que no importaba qué era lo que pasaba cuando las personas ingresaban a un hospital, no importaba si era por diarrea, no importaba si era por dolor de garganta, no importaba si era por una condición más grave. Todas las personas empezaban a mostrar ciertos signos característicos o ciertos comportamientos que no tenían nada que ver con su enfermedad y una de ellas o algunos de estos síntomas clásicos para todos eran el dolor de cabeza, el empezar a dejar de comer porque la persona no tenía apetito y una vez que la persona no tenía apetito pues obviamente empezaba a bajar de peso. Y entonces estos tres síntomas iniciales empezaron a llamarle la atención a este médico porque bueno, no importaba qué tuviera la persona, si estaba hospitalizada iba a empezar a tener esta sintomatología. Y a estos síntomas él les llamó justamente un cuadro de estrés o un estrés. El estrés bajo las condiciones de este médico austríaco tienen que ver con una presión o un evento que pone en riesgo a la persona o al menos la persona lo siente así. Puede ser que el riesgo sea imaginario, puede ser que el riesgo realmente sea cierto, por ejemplo la vamos a operar. O puede ser una preocupación de la persona en base a su predisposición o a la información que tenga previamente. Y entonces la persona puede armarse una historia, por decirlo de una manera sencilla, y puede empezar a hilvanar un pensamiento detrás de otro de tal manera que puede llegar a hacerse obsesivo. Y ese estrés, que es un estrés imaginado por la persona, de todas maneras tiene una consecuencia del cuerpo. Entonces el estrés para este médico representaba una amenaza real o no, imaginaria, que ponía en juego todas las capacidades de adaptación de esta persona. Y así es como también se puede definir el estrés. Un estímulo externo que es percibido como un peligro o como un riesgo y que pone en juego la capacidad de ese organismo para hacerle frente a esa situación. Al estrés también se le conoce con el nombre de síndrome de adaptación y esto es que cotidianamente las personas tenemos que estar sacando lo mejor de nosotros o a veces lo peor para poderle hacer frente a estas situaciones. Normalmente el estrés es una condición heredada, por así decirlo, desde la época prehistórica donde tenemos la necesidad de la sobrevivencia. A partir de allí nosotros estamos en riesgo todo el tiempo y eso nos genera estrés. A partir de ahí podemos sobrevivir. Pero cuando el estrés es irreal, entonces empieza a tener muchísimos efectos sobre el cuerpo. Se aumenta el latido cardíaco, empieza la sudoración, hay dolor de panza que llamamos, que es un dolor abdominal. Pueden empezar ya no dolores de cabeza sino ahora jaquecas. Podemos empezar a tener palpitaciones muy rápidas en el corazón, lo que a la larga lo va a agotar. Y bueno, pues nos puede empezar a dar diarrea, estreñimiento, ganas de orinar frecuentemente y a partir de allí la cosa se empieza a complicar cada vez más. Los invitamos a leer el artículo adjunto a este clip para que ustedes vayan teniendo muchísima más información. En este artículo ustedes van a ver que hay desde la aromaterapia muchas soluciones importantes para trabajar el estrés definido como una alteración del sistema nervioso. Para eso tenemos muchos aceites esenciales que desde el punto de vista de ser sedantes o de ser equilibrantes nos van a aportar una sensación de bienestar, una sensación de paz, van a aportar tranquilidad y van a empezar a hacer que nuestro cuerpo se relaje. Porque si algo tiene el estrés es que nos contractura, luego entonces necesitamos relajarnos. Dentro de estas participaciones vamos a apoyar a Connie Bogart en la promoción de algunos aceites esenciales y en esta ocasión quisiera presentarles el Review Balance. El Review Balance es una mezcla de aceites esenciales que entre otros tiene dos poderosos aceites sedantes. Uno de ellos es el aceite esencial de linaloe que es un aceite mexicano, un tipo de copal que tiene una influencia sobre el sistema nervioso muy importante. Y el otro es el aceite esencial de cedro, uno de los relajantes cardíacos más importantes que tenemos y lo pueden ustedes encontrar en una sola presentación. Les invito a estar con nosotros en estas aportaciones que iremos haciendo desde el Instituto Mexicano de Aromaterapia para Connie Bogart. Muchas gracias por su atención y que tengan un relajado y tranquilo día. Hasta pronto.